Gracias, Amado. Gracias, Francis, Carolina, a todo el equipo de producción y a usted que nos está viendo. Miren, voy a iniciar nuestro tema hablando sobre los datos estadísticos del COVID-19 a nivel mundial. Ayer, yo decía en este programa que hoy o mañana Estados Unidos iba a llegar a la cifra impresionante de 300 mil muertos. Se adelantó. Llegó ayer. Ayer. Ayer yo decía en este programa y lo presentaba que hasta ese momento habían fallecido 299 mil 177 personas. Oiga el dato. 299 mil 177 personas. Ayer. Pero anoche, cuando yo estoy verificando los datos, me di cuenta que ya habían fallecido 1.184 personas aproximadamente para llegar a la cifra astronómica de 300 mil 300 y pico de muertos. O sea, más de mil muertos en Estados Unidos. Yo se lo pongo en vivo para que usted lo vea y que tenga la oportunidad de buscarlo usted mismo y se dé cuenta de lo que está pasando en el mundo. En la República Dominicana continúa, continúa la escalada de contagiados, continúa la escalada de contagiados. Fíjese usted de los números ahí. ¿Y por qué está pasando esto en el mundo? Por el contacto social. Es la vía por la cual se transmite, o por lo menos hasta ahora lo determinado, por el contacto social. Y quisiera que entren para acá, muchachos. Una sugerencia a las autoridades de salud pública. Como vemos que en la República Dominicana, uno de los principales factores, ¿verdad?, es la aglomeración de personas en lugares públicos. Yo le quiero dar una recomendación a las autoridades. Imagino que hoy van a hablar. Deben prohibir, ¿qué hora es? Son las 9 y 13 de la mañana. Deben prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Totalmente deben prohibirlo. Por lo menos ahora en Navidad. Y además, deben prohibir las reuniones privadas. Porque usted dirá, bueno, lo compramos y no lo vemos en un club privado y nos juntamos 200 gente. No, además de que se prohíba las bebidas alcohólicas en lugares públicos, y eso naturalmente va a hacer que la gente no se reúna. También deben de prohibir las reuniones privadas de más de 10 personas. Esa es mi propuesta. Puede ser a 15 o 20. Tienen que prohibirse las reuniones privadas en lugares privados de más de 10 personas. Como una medida de control ante la situación. Porque si no, en enero vamos a tener problemas. Ya los hospitales se están llenando. Lo que pasa es que estamos como una anécdota, si se quiere. Una palabra de una rana que cuando está en el agua, y si tú echas una rana en el agua caliente, la rana inmediatamente salta y se salva, ¿verdad? Porque encontró un cambio brusco. Salta y se salva. Pero si tú entras una rana en agua normal y la vas calentando, la rana lo que va haciendo es que va acomodando su temperatura a la del agua. Cuando ya el agua comienza a hervir, que llega al momento de la ebullición, ya la rana ya no tiene energía y por tanto muere. Es lo que nos está pasando a nosotros. Ya nos acostumbramos al COVID y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. No nos estamos dando cuenta porque ya nos hemos ido adecuando a la situación. Así que atención a las autoridades. Esa es la propuesta. De nuestra parte, así como les dije que cerraran la frontera aquella vez, ahora les digo, tienen que prohibir las bebidas alcohólicas en los lugares públicos y tienen que prohibir las reuniones de más de 10 personas en los lugares privados. Y con eso pudiéramos tener cierto control. En estos cuatro minutos que me quedan, miren, a propósito de lo que me decía Juan Alvarado, que yo no me había expresado con relación a los casos de corrupción, sí, yo me he manifestado en diversas ocasiones al respecto. Todo aquel que haya robado del dinero del Estado, todo aquel que se haya corrompido con el dinero del Estado, debe pagar. Debe pagar. Ahora bien, ¿qué es lo que me preocupa? Y es lo mismo que dije aquí antes de que todo esto comenzara. Lo dije el día 4 de noviembre en este programa. El peligro de la justicia al servicio del poder político. Y ahora, Juan, te voy a mandar a estudiar la historia política de América Latina. Un esfuerzo hasta ahí. Si tú te vas a Argentina, sí, hay que decírselo. Te vas a Argentina, te vas a dar cuenta que la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, sometida a la justicia. Pero si te vas a Perú, Keiko Fujimori, sometida a la justicia. Una de las opositoras con mayor potencial para ganar la presidencia, sometida a la justicia. Pero si te vas a Brasil, Lula da Silva, sometido y condenado a 17 años. ¿Por qué? Porque era el opositor de mayor potencial. Pero vete a Venezuela para que tú veas qué le hicieron, por ejemplo, a Leopoldo López, qué le hicieron a todos en Venezuela. A todos los opositores lo descuartizan moralmente en Venezuela. Pero si te vas, por ejemplo, a Perú, lo mismo sucedió con Ollanto Mala. Lo mismo sucedió con Ollanto Mala. Pero si te vas a Bolivia, míralo ahí. Pómalo en full pantalla para que la gente lo lea. ¿Qué dice ese titular de hoy del periódico Listing Diario? Anula un proceso contra Evo Morales por presunto fraude electoral en el 2019. ¿Pero dónde estaba Evo Morales? Tuvo que salir corriendo de Bolivia. No, se fue a Argentina. Tuvo que salir corriendo de Bolivia y se fue a Argentina. ¿Por qué? Porque la propia justicia boliviana lo estaba persiguiendo. ¿Y qué se demostró ahora en un tribunal? Oigan, que no, que ya no hay proceso contra él. Entonces quiere decir que era una persecución política. Incluso que dijo la OEA que hubo fraude y el pueblo refrendó y dijo, no, mira, nosotros votamos por él y volvimos a votar por ellos. Aunque no él era el presidente. Pero lo bloquearon. En otros términos, lo jodieron políticamente. En otros términos. Entonces, para que tú te des cuenta, hermano, y no estoy diciendo que sea el caso de la República Dominicana, pero eso es peligroso. Porque igual sucedió aquí en el año 1986, con Salvador José Blanco, que le dieron en la madre. ¿Y después qué pasó? Nada. No indultaron. Pero que tú te das cuenta que es una cuestión de cada vez que hay un cambio. El que sabe de historia, la República Dominicana sabe. Todo depende por donde manden los vientos políticos. Exactamente. Por ejemplo, miren, el que sabe de historia en la República Dominicana sabe que a partir, porque claro, antes, por la cuestión de la tiranía y los cambios brucos de gobierno no se daba. Pero aquí, por ejemplo, bueno, lo hizo Pedro Santana allá atrás, con María Trinidad Sánchez, lo hizo con Sánchez. Lo fusilaron. ¿Y cómo lo fusilaron? Persecución. No estoy diciendo que sea persecución. Estoy diciendo la justicia, el servicio del poder político. Y fue condenado a la pena de muerte. Pero en el 86, en el 78, no persiguieron a Balaguer, porque Balaguer tenía demasiado poder militar. No pudieron perseguirlo. Pero en el 86, cuando... La jerarquía lo apoyaba. Claro. Pero en el 86 persiguieron a Salvador José Blanco. Pero en el 96 persiguieron a un grupo allá de Andino Peña. En el 86 se pidió a Balaguer. Recuerden las imágenes para que la gente vea, porque a los jóvenes hay que decirles la realidad. Y hay que decirle a la gente que vaya a investigar, que no se quede solamente con lo que ven los titulares. Vamos a cambiar. Miren, eso es en América Latina. Pero aquí, en el 96, muchísimos presos del PLD. Ahí estuvo Simón Lizardo. Miren a Siquio. Y a Siquio que me excuse, que estoy utilizando esa imagen, pero fue parte de un proceso judicial. Tú sabes que no creo que sea una muestra de... Porque no se da los casos en Siquio de continuidad ni de verdaderamente de una acusación formal. Pero espérense un momentito, es para explicar. No, no, es que el Siquio no tiene esas condiciones. Israel, pero permíteme. No, no, si hay cualquier... Si Siquio tiene, por ejemplo, algo en contra, por ejemplo, estoy pidiendo excusas, que vaya a los tribunales y que me sometan. Que la responsabilidad es mía, según el Tribunal Constitucional. Yo aquí no me voy a acabar ya. Lo que estoy mostrando... Pero espérate un momentito, pero permíteme, pero permíteme. Es para mostrar el contexto. Si estoy diciendo... Si siguen con las otras fotos, se van a dar cuenta de Simón Lizardo, de Andino Peña, Cortiñas, en el 2000... Míralo ahí, míralo ahí. Pónganlo en full pantalla, por favor. Míralo ahí. Ese grupo de PLD está en el año 2000, todito preso. Míralo ahí, todito preso. ¿Dónde están? Todito suelto. Pero en el 2004, cuando salió el PLD y entró el PRD, entonces cayeron el grupo de Siquio y ese grupo. ¿Cómo se llama el otro? Antonio Marte, que hoy es senador. ¿Y qué pasó? Nada. Independientemente de que hubo unas condenas ahí. Pero, miren lo que pasa. Cada vez que hay un cambio de gobierno de un partido diferente, hay eso. Es lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo que no sea el caso. Pero, con esto termino ya. ¿Por qué la gente no estaba acostumbrada a esto? Porque tenía 16 años el PLD continuo. Tenía 16 años. Cada vez que cambiaba un gobierno de partido, eso pasaba frecuentemente. Pero como el PLD tenía 16 años de manera continua, la gente no estaba acostumbrada a ver eso. Los arresto, así de manera tan... Y eso es lo que yo le temo. El peligro de que se esté utilizando a la República Dominicana, a la justicia, como para el poder político. Y termino con esta imagen de Elige Amada Melo de Cardona, de la fuerza del pueblo. Mírala ahí. La nombraron en el Consejo de Educación Superior. No estoy diciendo que no tenga la capacidad. Pero aparentemente, aparentemente, hay una alianza entre Leónel Fernández y Luis Abinader. Entonces, cuando comiencen a perseguir también a los corruptos de la fuerza del pueblo, si lo hay, y a los corruptos del PRD, hoy PRM, si los hay, ahí entonces hablaremos de una justicia para todos. Gracias por tu comentario. Vamos a los whatsapp, señores. Bueno, hay una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buen día. Sí, adelante. Yo felicito a... A... ¿Yerjan? ¿Cómo? ¿Yerjan? 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 Por su concepto sobre el COVID. Porque yo estaba por ahí, por la tabalera, una carreterita bien cerrada, y de extremo en extremo, estaba pisada de carro, y de gente tomándole, y emocionando, y música, etcétera. Pero, en cuanto a... a los cambios que se operan, eh... por episodio histórico, es algo natural. Porque yo me recuerdo que no estaba nacido, cuando Riquillo tuvo que huir a la Sierra de Baduco, en 1520. ¿Y quién fue que los persiguió? Los persiguió a los españoles. Sí. De modo que hay que adaptarse a los cambios, los cambios son cambios, y hay que asimilarlos. Y allá ya tendrá su tiempo de entrar en la victoria, o la derrota. Pero, mi cachorro, es que promete, tiene que analizar un poco mejor las cosas, a veces. Y, pénsame... Pero, doctor... No, no. Doctor... No, no, porque a mí me encanta el debate, eso es importante. Usted, por ejemplo, me va a decir a mí que la muerte de Francisco del Rosario Sánchez, allá en 1861... Ah, pero con eso. Pero, pérese. Bueno, por ahí quiero... Ah, pero usted me va a decir que fue verdad lo del caso, por ejemplo, de Salvador Jorge Blanco, en 1986. También, por ejemplo. Persiguieron a Jorge Blanco, pero no persiguieron a ningún reformista. Ningún reformista cayó preso. Nunca, 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 nunca. Todos enfrentan juntos, o salen juntos. Pero fíjese usted cómo persiguieron a un grupo... De todo modo, el tiempo no puede castigar externamente a cada quien por su hecho X. A eso que yo me refiero. A cómo la justicia... De todo modo, no te preocupes que la política se va alargando, alargando, alargando. Lo que sea necesario, pues lo llaman, y lo que no, no. Doctor, eso es lo que no podemos permitir que la justicia se convierta, eso es lo que estoy diciendo, en un instrumento... Amado, un tema de la justicia de hoy. Vamos a... Eso es lo que yo no quisiera, que la justicia se convierta en un... en un... en una herramienta. Es peligroso eso. ¿Qué justicia? Porque hoy le toca a otro, pero cuando le toca a ti... ¿Qué justicia? El Ministerio Público, los procesos que se están llevando en esta justicia independiente. Esa es la pregunta que Francis te hace. Pero enfoquen, amados señores. No, pero... Porque se queda como... Habrá condenas, claro. ¿Por qué? Bueno, porque la política... La política es la que traza el camino de la justicia. Bueno, la política de Estado. Va a haber condena. ¿Cómo va a decir que él por política la vaya? No, yo no he dicho eso. ¿Por qué se preocupa? No, yo no. Pero se lo está diciendo, amados. No es por eso, pero traza el camino. No es lo que se está diciendo, amados. No, deja como una especie de... La verdad que aquí hay mucha gente que sale de las camiones cuando quiere. Vamos a lo que pasa, Carolina.